Miren, si vieron, ¡órale, vuele! A ver, a ver, a ver, acá es como bailan. Miguel, graban, graban. Están grabando, brother. A ver, a ver, a ver, eso me ajusta, a ver, a ver. A ver, mete, 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 eso, eso, Memo, Memo, eso, eso, my face. A ver, a ver, a ver, aquí, a ver, aquí, a ver, aquí, eso, 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 muévelo. A ver, cosí, cosí, Brian, a ver. Quiero cantar como fresa, que pueda, como fresa, como fresa, como fresa, como fresa, como yo. Quítate tú. ¡Branquil, britan! Dani, Dani, ve, el lopal se rompió la cuerda. ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Brother, brother! ¡Miguelito! ¿Qué, brother? ¿No haces saludar? ¿Qué anda, brother? Este juego se llama... ¡El pastel partido! ¡Tienes que ir a jugar! ¡Claro, bravo! ¡Claro, bravo! ¡Ey, niños, niños! El juego va a ser en este lado porque no hay objeto ni nada que se pueda caer. ¿Quién juega? ¿Pasó el partido? ¡Pasó el partido a las EMA! ¡Pasó el partido a las 2! ¡Pasó el partido en medio para las 3! ¡Pasó el partido en medio para las 4! ¡Eso es de los primos! ¡Ey! ¿No van a jugar para este partido? ¡No juegan! ¡Claro que sí! ¡Órale! ¡Todos juegan menos el que graba! ¡Eso va a dar un premio mayor! ¡A ver, niños! ¡Chample! ¡Rocquefort! ¡A ver! ¡Niños! ¡Todos ponen un sístulo! ¡Siéntelo! ¡A ver! ¡Hola, hola! ¡Ya me toca grabar, primazo! ¡Vete, vete! ¡Te invito! ¿Ya es cada cinco minutos? ¿Ya me toca? ¡Eh, todavía no te toca! ¡Ah, bueno! ¿Sabes cuántos son cinco minutos? ¡No! ¡Sí! No, tengo que contar de cincuenta en cincuenta. ¿Y le hace el tres o cuando se ponga en cinco? Te faltan dos minutos para el cinco. ¡Ah! ¡Ahí va para los primos! ¡No! ¡Yo de aquí los grabo! ¡Qué listos hoy! ¡Van a partir ustedes! ¡Niños! ¡Van a ver unas pequeñas y sencillas reglas! ¡Niños! ¡Niños!